Oh, 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 oh Eres tú mi espacio ideal, inspiración más temprana Perfecto atardecer, mi presente y mañana Es que contigo tengo todos los motivos para ser muy feliz Mi vida se torna radiante siempre que estás junto a mí Es que por ti yo estoy dispuesto a cambiar lo que quiera Que tengamos una vida casera Crucemos juntos mares y barreras solo para verte feliz Es que por ti yo estoy dispuesta a enfrentarme a mil fieras Levantarte si algún día cayeras Hacer eterna la primavera solo para verte feliz Contigo me sobran los motivos Me siento cada día más vivo Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Contigo me siento más viva Porque tú eres lo que me motiva Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Ella es la luna que cada noche me alumbra También ese rostro que mis ojos se acostumbren Llevarte detalle, tomarte la mano por la calle Soy un loco y tú eres mi raya Soy un preso y tú eres mi ley Y me tienes medio un poquito acelerado Y eso multiplicado por seis Contigo me sobran los motivos Contigo me sobran los motivos Me siento cada día más vivo Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Contigo me siento más viva Porque tú eres lo que me motiva Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Me tormenta y hace frío Ahí estás al lado mío Me acompañas todo el tiempo Siempre caminas conmigo Pensar en ti me libera Y me hace ver el futuro Me hace amarte con locura Y que me sientas seguro Me quedaré a tu lado por siempre lo juro Eres mi pasado, mi presente y mi futuro Un amor tan fuerte que atraviesa barreras y muro Lo que siento por ti es lo más puro Es que por ti yo estoy dispuesto a cambiar lo que quiera Que tengamos una vida casera Crucemos juntos mares y barreras Solo para verte feliz Y es que por ti yo estoy dispuesta a enfrentarme a mil fieras Levantarte si algún día cayeras A ser eterna la primavera Solo para verte feliz Contigo me sobran los motivos Me siento cada día más vivo Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Contigo me siento más viva Porque tú eres lo que me motiva Cambiaste mi vida al instante Todo se siente mejor que antes Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lo que quieras A ser eterna la primavera Es que por ti yo estoy dispuesto a cambiar lo que quieras Levantarte si algún día cayeras A ser eterna la primavera Eso multiplicado por seis Eso multiplicado por seis Levantarte si algún día me hace ¿Por qué? Gracias por ver el video